Hola amigos, aquí tomando videos de las orugas que tenemos en el jardín de la escuela. Están preparándose, comiendo mucha comida para que luego se vuelvan una mariposa. Aquí están trabajando puramente. Ustedes pueden ver. Sí. Sí, pueden ver comiendo. Mándose las florecitas. A ver si la puedo. Poner más acá. Para que le miren la carita. Y la boquita, como comen ellas. Aquí son dos. Una más adulta que la otra. Está trabajando duramente. Sigue comiendo. Sigue comiendo hasta llegar a su estado adulto. Se está poniendo bien gordita. Gordita. Y lleva a terminar con este ramito de flores. Lo vamos a poner bien grande. Lo vamos a poner bien grande. Lo vamos a poner bien grande. Lo está poniendo bien grande. Yo me voy a poner con esta florecita y voy a continuar comiendo. Comen todo el día. No sé qué pasó con la otra más pequeña. a ver si le podemos ver su boquita mira que rápido come come, 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 come otra, 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 otra otra ramita, a ver mucha hambre otra, 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 otra